Hola, hola, yo soy Tocaboca con Lau y hoy les traigo un video que es el house tour navideño porque ya mi casa tiene espíritu navideño y bueno, los saludos de hoy son para Nuria Calatayú, Silvestre, Tocanizalis y por último Lorenza Calistro Sierras Recuerda que si tú quieres un saludo, déjamelo saberlo en los comentarios y pues bueno, sin más que decir, vamos a empezar con este house tour y bueno, como siempre aquí tengo mi buzón con mi carta, tengo aquí mi foco y mi cámara de seguridad aquí tengo esta fogata y este muñeco de nieve, tengo estas bolitas de nieve que lo conseguí en la nieve y aquí tengo mi silla, pero me siento este atrás, no entiendo por qué aquí tengo mis plantas y este caramelo que es muy navideño este osito que la verdad me gustó mucho como quedaba ahí, entonces aquí tengo los focos de navidad y más plantas, ahora sí vamos a entrar adentro de mi casa que aquí tengo esto que lo conseguí en los regalos gratuitos, súper bonito aquí tengo mi seguro de la casa y hoy no porque he tocado casa de la guía aquí tengo mi salita pequeña, donde aquí tengo dos sofás súper cómodos tengo aquí mi tetera, donde me voy a servir ahora mismo un café bueno, aquí me lo estoy tomando rápidamente para continuar con el house tour tengo este calentador, algo así para no tener frío tengo estas plantas y este también que lo tenía en la entrada tengo aquí mis plantas, mis focos y decoración navideña tengo estas dos cositas que las conseguí en la cabaña de la nieve tengo este cuadro que también es de la nieve, pero no sé de qué parte aquí tengo mi teléfono que la verdad me encanta mucho aquí tengo estas cartas y estos libros y bueno, ahora sí vamos a ir al elevador que aquí tengo plantas, mis focos y esto que no sé pero me encantó mucho cómo quedaba ahí en el elevador aquí tengo esta silla y esta planta que lo vi en TikTok creo que era, no sé muy bien aquí tengo mi estantería con este trapito, este pañuelito tengo colonia y cremita y este cochecito que se lo vi a Toca Emi pero los almohadas, estas que tiene aquí, estas almohadas Toca Camp, se lo vi a Toca Camp, así que le voy a dar créditos y bueno, ahora sí vamos a ir a la cocina ok, bueno, aquí tengo mi nevera con frutas y jugos no tengo más nada ok, ahora aquí tengo mi cocina que aquí tengo mi mermelada y tengo cosas para, pues, lavar los platos y pues bueno, vamos aquí a cerrar que no doy para cerrarlo o que lo habría otra vez, no entiendo por qué aquí tengo mi tacita que es de la nieve tengo esta tetera que también es de la cabaña de la nieve aquí tengo mis cosas para hacer café también tengo mis utensilios mis huevos, los platicos de mis hijas los platos que son de la cabaña de la nieve el calentador de mis hijas Sofía y esto que es como canela y también azúcar o harina, no sé muy bien y no, o sea, ustedes entiendan me he preguntado, Toca Boca Sandala ya no, muy feo ahí tengo esto que es caramelo que es del robo café mis cubiertos esto que es del, de, ¿cómo es que? de la cabaña de la nieve también estos platos y estos vasos son de la cabaña de la nieve aquí tengo comida y aquí tengo mi comedor que la verdad me encanta tengo tres sillas que estas sillas son de la cabaña de la nieve y esta trona que es de mi hija Sofía y como siempre mis lámparas tengo aquí más plantas que yo adoro las plantas tengo aquí la comida de mi perrita Lulu y bueno, aquí tengo este reloj que me encanta porque aparece un pollito que dice como que cuco, cuco, algo así ahí tengo este cuadro esta fogata y esta cajita no la voy a mostrar porque fue un difícil cerrarla tengo carticas aquí tengo este arbolito pequeño de navidad y esta planta y bueno, vamos a continuar con el house tour aquí ando en mi baño que no tiene tanto así navideño tengo mi bañera mis pepinillos del spa eh, esperen déjenme y me los quito que no me los doy para quitar aquí tengo esta velita algo así que es en el que cuando tú apareces de crear tu personaje bueno, ahí puede encontrarlo no sé muy bien en qué parte tengo aquí mi champú o sea, mi champú de palomitas del spa de la nieve aquí tengo mi esponja del mall y esto también que es del mall aquí tengo mi ducha y esto este caramelito que es lo único que creo que de navidad tengo lo único navideño que tengo en el baño tengo mi baño esta planta esto que está arriba de mi espejo de mi lavamanos que no sé dónde lo vi tengo las plantas tengo aquí toallas que son de color navideño también tengo mis tratamientos que son del mall segunda planta tengo también mi mascarilla que también es del mall segunda planta esta cajita y también mis cepillos y una plantica y otro vasito como que para enjuagar y bueno vamos a ir a mi habitación que aquí está mi esposo Esteban aquí me siento un ratito con él tengo mi mesa que tengo velas y esto también porque como les digo después va a empezar a ser más frío tengo aquí la cama aquí tengo mi armario donde tengo ropa abrigadora y también no abrigadora tengo mis accesorios de pelo y bueno aquí tengo este cuadrito que me encanta líquido de lentillas porque mi esposo utiliza gafas esto que aquí tengo un anillo no entiendo ni por qué pero me gusta como queda tengo mi maquillaje del movistudio tengo como siempre el caramelito mi aro de luz y también este foco de regalo y más plantas y bueno esto ya sería el primer piso de mi casa ahora vamos a ir a lo que es el segundo y no sé no entiendo por qué se la guía pero bueno vamos a continuar con el segundo piso y bueno ya que estamos en el elevador aquí tengo este caramelito que es como que más grande unas plantas y este erizo que la verdad me encantó como quedaba ahí así que ahí lo voy a dejar aquí ando en mi piscina que la verdad esto lo vi en TikTok hoy no sé no me acuerdo dónde lo vi aquí tengo este muñeco de nieve estas bolitas de nieve que como siempre la conseguí en la cabaña tengo esto que lo conseguí en el spa de la nieve que no sé dónde o sea no sé cómo se llama tengo esta decoración de navidad que la verdad me encanta por eso la tengo por toda mi casa este muñeco de nieve y lo mismo que en el elevador ahora sí vamos a ir a lo que es mi sala que tengo mi arbolito que me encantó la decoración esto que no sé qué es vamos a prender el árbol tengo mis plantas más decoración navideña mi televisor que aquí lo voy a prender que como siempre tengo mi sidín pero bueno vamos a apagarlo aquí tengo mi sofá con mis cafés y también un postre y lo mismo que este para no tener frío no entiendo por qué me enredo tanto tengo el mismo reloj que en la cocina tengo aquí esta plantita que es de la cabaña de la nieve esta cajita que aquí tiene esta corona que no sé por qué está como que en el aire pero bueno aquí tengo mi control esto es madera para la fogata y tengo estas medias navideñas para pues cuando ya sea navidad ponerle dulces y también regalos y estas plantas ahora sí vamos a ver la habitación de mi hija mía y bueno aquí está el conejito durmiendo que se llama botas porque esa fue la primera personita que comentó el nombre del conejito y la verdad me encantó que tengo la cama de mi hija mía y tengo lo mismo que en la sala aquí están sus accesorios de pelos libros peluches que este peluche es de la nieve pero no sé de qué parte tengo este sillón con aquí una carta y esta eso que como que para escribir y aquí tiene estos cojines y muchos juguetes y aquí está mía jugando tiene un arbolito tiene aquí un bolso y lo mismo que en el elevador no en el elevador no era creo que en el patio algo así aquí tengo la ropa esta cajita que aquí no guarda nada no sé qué guardará más adelante pero bueno aquí mía mía se paró para poder mostrarles este gorro de navidad que es de los regalos gratuitos y bueno ahora sí vamos a ir a la habitación de mi hija Sofía que no voy a hacer tanto ruido porque anda durmiendo tiene su cunita sus accesorios aquí de navidad sus accesorios de navidad no su decoración de navidad tengo las plantas tengo sus dos sofás o algo así pero bueno tiene también juguetes tiene aquí todo lo necesario para un bebé su tetero que es del del mall segunda planta y aquí también tiene su calentador algo así un calentador para no tener más frío es que no me no me aprendo el nombre aquí estamos aquí que es la habitación de las mascotas porque se las de solo para y aquí le voy a llenar de juguetes de mascotas también cosas para las mascotas y o sea yo voy a hacer un video haciendo las compras de mis mascotas y eso que le quiero dar créditos a Toca Can porque yo de ahí lo vi y también aquí hay comida y bueno también hay decoración de navidad no tanto pero sí hay y bueno hasta aquí el video de hoy si te ha gustado regálame tu like suscríbete y activa todas las campanitas para que youtube te avise cuando sea un nuevo video nos vemos en un próximo video adiós